¿Qué es la capacitación de un plan de contingencia y un plan de operaciones? En la provincia nunca se dictó una capacitación de estas características, va a tomarla mucha cantidad de personal, actores sobre todo que están relacionados con las emergencias, policías, bomberos, el área de emergencia de desarrollo social, organizaciones no gubernamentales. Es abierta esta capacitación, tenemos la posibilidad de contar con los actores del CEPA, que es una organización a nivel nacional que tiene varias filiales y sedes en todo el territorio nacional. Y la idea es estar y tener gente preparada, es la primera de una serie de capacitaciones que se van a trasladar luego a la zona del valle y posteriormente a la zona cordillerana. Y la idea es comenzar a preparar gente en esta serie de mecanismos que es la organización de los centros evacuados, que tiene una complejidad bastante seria al momento de llevarse adelante. Está en el marco de un proceso y de un plan de trabajo que es justamente el plan integral de seguridad y justicia de la provincia de Río Negro. En ese sentido todas las acciones de capacitación que nos ayuden a prevenir y a estar preparados ante cualquier circunstancia crítica como puede ser la que acaban de plantear el CEPA y Martín Díaz, contribuyen a fortalecer este proceso y este plan. Gracias por ver el video.